La escuela existe, pero el mobiliario no llega. Las autoridades educativas no atienden la demanda de los vecinos de Lomas del Mirador, quienes ya de por sí tienen que caminar aproximadamente 8 kilómetros para llegar al plantel que está ubicado en Chulavista, en Tlajomulco. Solamente para encontrarse cada mañana con que el mobiliario no ha llegado. Pues nosotros no pedimos mobiliario, lo exigimos todos los padres de familia, porque ya son cuatro semanas los que los niños están perdiendo su estudio y no se nos hace justo que nos traigan de un lado a otro. Ya llevamos oficios a muchos lados y nomás no nos responde nada. Y la verdad, pues no queremos, exigimos. Es de que ya queremos que nuestros niños estudien. Ya casi vamos para año y medio y nomás no se ve nada por OMEDS, por la constructora. La constructora nos ha prometido muchas cosas que no han cumplido, la verdad. Nos prometieron escuela, secundaria, kinder, áreas verdes, limpias. Están muy sucias las áreas verdes ahorita que tiene OMEDS. Seguridad, seguridad. No la vemos por ningún lado. Nosotros ya queremos entrar a la escuela, pero los maestros que todavía no están y que saben qué tanto y ya ni nos dicen nada. Ajá. Todos quieren la escuela, hasta quienes poco pueden hacerse entender, pero demuestran tener una enorme visión de la vida. Es que yo ya quiero entrar a la escuela, porque tengo que estudiar mucho, para que ya esté grande y porque es que yo quiero estar bonita, despejada, estar libre, hacer lo que mami dice. Pues no sé, nos han dado largas de que nos va a llegar el mobiliario. Incluso los padres de familia ya apoyaron tanto el turno matutino como el vespertino a cubrir todas las áreas que están aquí, a quitar todo el cochinero que tenían. Y pues ya estamos, los mismos maestros ya llegaron, aunque en el turno vespertino aún faltan maestros, alrededor de cuatro maestros para cubrir toda la matrícula que hay. Y pues ya nada más estamos esperando a que de verdad la secretaría nos llene del mobiliario. Quiero pedirle al funcionario que estuvo en el programa, al señor Gerardo Insúa, que él se comprometió a solucionarnos este problema, que por favor entonces nos lo solucione. Así como él se comprometió ahí, el kinder está en las mismas condiciones, faltan maestros, ni kinder ni primaria tienen clases.